El Sevilla Atlético recupera dos piezas importantes como Jan Brissetek y Juan Berrocal para intentar encadenar por primera vez esta temporada dos victorias y así abandonar el farolillo rojo de la clasificación. El partido significará la vuelta de Diego Martínez a la que fuera su casa. El ahora entrenador de Osasuna espera que los rojillos puedan sumar una tercera victoria consecutiva para alcanzar los puestos de playoff.